Música Has estado en los 90's ¿Tú que has podido gritar sus goles? ¿Has podido gritar los goles? Yo estaba en la época de Lolo Yo tuve ahí que saca el bombo con la gente Ese fue el primer partido que arrancó el año con hijos Le ganamos 4 a 0 Ahí hice el primer gol Después nos quemaron el bus pero le rompimos el cuno Beba, beba Olé, 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 olé Beba, beba Único amor de mi vida Amor, amor especial Después si esta noche En el verano En el nivel Pero en Bolivia creo que fue un gol ¿Qué puedes decir de la Pepe hermano? Palabritas No hermano, es un golador de aquellos hermano ¿Cuánto se le extraña ahora? El único que metí el gol Se acercaba a la barra a celebrar con la gente Y esos jugadores son cojos Saludos Bampis Saludos para la gente La frase más célebre y que de alguna forma Se viralizó fue el aquel Este es mi piel negro Este es mi piel negro No tengo vergüenza Esa frase fue un brazo Esa frase fue un brazo Puta lo cagaste Estaba hinchando los huevos Estaba hinchando los huevos ese día Que fue la época estaba con una pata en el descenso Yo creo que la tribuna popular Se dice llamada la Pepa Ballesari hermano Cuando pasó algún papelito de la tribuna Yo puse monputa Que jugador de oficina que sea puta El nombre de la popular yo puse la Pepa Ballesari Mi tarde y rima Va a ir a su pinta Le hemos mandado la pinta de que tiene en el cerro Grandaza es tu pinta grande Así como de acá arriba hasta medio cuerpo por ahí Grandaza ahí sale Dice que le ha salido muy bien Quien quiere conocer al pintor De verdad Sabes que es hijo de puta que es dibujante Por siempre serán La de Pepa Yeah Salud Pepa 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 Olé, olé 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 Pepa Pepa Olé 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 Pepa Pepa No se va, Roberto, no se va